Nos tenemos a Zabache, al otro lado de Sky. Buenas noches, a Zabache, ¿cómo estás? Buenas noches, guerreros de luz, amantes de la libertad. Un abrazo de corazón a corazón. Los escucho muy lejos, pero los escucho. A Zabache, bueno, la noticia del día es que el tema del mundo está pasando ya a toda la prensa internacional y sobre todo las amenazas del lugarteniente de Zapatero en esa embajada que además hablaba directamente, decía a Maduro que Sánchez no iba a reconocer a Edmundo González. Se está aquí hablando a las claras, esto es una trama mafiosa que parte desde Venezuela, continúa en la embajada española de Caracas y termina en Moncloa, ¿no? Así es, y es terrible porque es una alianza criminal. Yo lamento mucho que España esté viviendo esto, ¿no? Porque ese señor no representa para nada a los ciudadanos españoles. Y lamento de corazón que estén viviendo el socialismo del siglo XXI. Fíjate, Sánchez arrodillado ante la tiranía. Vamos a armar un poquito el rompecabezas, ¿no? La embajada de España en Venezuela resulta que se presta a Delsi y a Jorge Rodríguez, que son lo peor y lo más nefasto del régimen, con el miserable infeliz de Zapatero. Fíjate que Zapatero, escuché algunas declaraciones que habla de diálogo y de reencuentro. Dice que viajó a Venezuela 37 veces. Entonces, tiene, y esto dicho por Piedad Córdoba, que es una exquerrillera que ya partió de este mundo y está en la quinta paila del infierno junto con Chávez, cosa que me alegro mucho, dijo claramente en una entrevista que este señor Zapatero tiene una mina de oro y que ellos tienen minas de oro y que por eso tienen negocios en Venezuela. Entonces, fíjate, estamos hablando de minas de oro, de recursos venezolanos en las manos de Zapatero, hay corrupción, hay maletas, hay un montón de cosas que se debería investigar porque esta gente son socios, tienen una relación carnal y tener una relación carnal con un narcoestado y que además está apoyado por el narcoterrorismo, hay que estudiar, hay que investigar, porque esta gente, si hay justicia en España, debe pagar. Por otra parte, y hablo de la verdad de los hechos, lamentablemente la diplomacia, los tiempos se alargan y el tiempo en Venezuela se cuenta en vidas perdidas. Hay información y desinformación en este momento donde hablan que María Corina Machado no estaba enterada de lo que estaba pasando con el mundo y este es el lado B, ¿no? También dicen que, hablando del lado B, que no tenían plan B, que esto es un plan A y cuando acabe todo esto, la diplomacia se canse de decir sus altos comunicados y sus lindas palabras, lindos discursos, ¿qué va a pasar? Entonces, analizando los últimos acontecimientos del mundo, y fíjense, yo quiero aclarar aquí que yo soy una persona totalmente apartidista, soy un ciudadano vigilante y exigente y no le bajo línea política absolutamente a nadie. Estoy aquí para apoyar las cosas que estén bien y señalar con fuerza las que no. Y yo escucho las declaraciones del mundo González que le exigió al régimen que cuidara a su familia y que por eso, como eso se aseguró, él salió del país. Pero no lo escucho al mundo hablar y exigir que suelten a los presos políticos, que se acaben las torturas, las violaciones de derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad, no exige ayuda para los migrantes. Y esto, a ver, yo, una de las cosas que me llamó mucho la atención cuando dice que él confía en el régimen, y esto o es un cómplice o es muy ingenuo, Edmundo, y hablo de Edmundo, y Edmundo es el presidente de Venezuela, y lo reafirmo por todo lo que hemos pasado, él es el presidente de Venezuela, le guste o no le guste. Y yo le pediría a Edmundo que en España no se ponga de turista, sino que de verdad se ponga los pantalones y se vista de presidente, porque necesitamos acciones más que palabras. Y él hizo, se puso como líder, aceptó lo de María Corina, pues tiene que responder también. Y nosotros, como ciudadanos, tenemos que exigirle a Edmundo. No creen que porque Edmundo está afuera y con toda la diplomacia vamos a nosotros, los ciudadanos, vamos a bajar los brazos, porque la realidad de los hechos es que estamos atrapados en todos estos 25 años entre una tiranía asesina y gran parte de la oposición funcional a esa tiranía. Que lamentablemente esa oposición funcional hoy está en los diferentes países, como España y Estados Unidos, viviendo muy bien. Y quiero, bueno, cerrar con esto para no hacerlo muy largo. Hay muchísimas cosas oscuras. Mientras sigue la diplomacia y los saltos comunicados, el tiempo en Venezuela se cuenta en vidas perdidas. Venezuela, esto es como una serie de televisión, ¿no? Una serie que tiene ya dos décadas y Cuba tiene seis décadas. La diferencia entre Cuba y Venezuela es que hoy estamos viendo cómo se instala un régimen tirano, asesino, criminal, violador de los derechos humanos, que comete ejecuciones extrajudiciales, que tortura a la luz de todos los ojos del mundo a través de las redes sociales. Pues a Zabache, como siempre, un placer tenerte aquí y como yo siempre quiero que te despidas con ese grito de guerra tan especial. Muchísimas gracias, los abrazo con todo mi corazón. Síganme en mis redes sociales, arroba Zabache Online. Y recuerden siempre, la libertad es todo. Sin libertad no hay nada. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Olé! ¡Viva la libertad!